Música Primer texto, recuerdo perfectamente bien que viene en ese cuaderno, se llama Pariola Leona, se refiere como al grito, antes se utilizaba, te estoy hablando hace 10 años atrás, ya soy vieja loba de mar en la cárcel, se utilizaba que llegaba un grito, una nueva y en la puerta llegaba, me tocó a mí, yo llegué un jueves, era plena visita, entonces me vio todo el mundo llegar, y además ya me esperaban con antelación, porque sabemos en la radio, en el periódico, en las noticias, que no, es que la agarraron en Estados Unidos y entonces ya me estaban esperando. Cuando llego a la puerta, el grito general de la chamacada es, Pariola Leona, se refiere cuando ingresa una nueva, y salen, se asoman, están viendo, están al pendiente, muchas veces hay como hasta un, ¿y de dónde vienes, morre? Y te llevo con el pantalón, no, pero es el clásico que se utiliza, es como la bienvenida, y ese fue el primer texto que escribí, se llama Pariola Leona, el primer texto, que forma parte de Breve Azul, y es a partir de esa vivencia, de cuando yo llego en pleno jueves, pues, y todo el mundo dice, ¡es la chiva, es la chiva! gritando, ¿no? Yo llegué temerosa, porque yo no sabía cómo se vivía acá adentro, al interior. El tiempo ha transcurrido, han pasado 11 años, y casi 7 meses desde que Silvia Consuelo Arbiz Zulucero, ingresó al Centro de Reinserción Social Hermosillo I, área femenil. El delito, lesiones graves que tardan más de 15 días en sanar, en contra de su expareja sentimental, a quien roció ácido en cara y cuerpo, en septiembre del año 2005. Egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Silvia, conocida como la chiva, en aquel momento laboraba como locutora en una radiodifusora de Hermosillo. Tras hacerse pública la agresión, la chiva, quien se encontraba en estado de embarazo, y cerca de dar a luz, decidió huir a Estados Unidos, en donde permaneció por cerca de 7 meses. Tras ser acusada de dejar ciego a su expareja, Silvia fue capturada por la Interpol en Tucson, Arizona, el 5 de abril de 2006, y fue entregada a las autoridades de México. El 6 de abril, ingresó al Cerezo I, área femenil, en donde cumple una sentencia de 20 años. Silvia comparte cómo ha pasado los mejores años de su vida en la cárcel, su casa por más de 11 años. En este reducido lugar, tuvo que encontrar un modo de sobrevivir y enfrentar el acto que le tomó tan solo segundos, pero que provocó un cambio radical en su vida, y la separación de lo que considera su mayor tesoro, su hija, quien apenas tenía 3 meses de edad. Fue a través de la literatura, que descubrió un bálsamo importante para afrontar la cárcel, compartir lo que desde ahí se vive, y explotar hasta el mínimo espacio de ese lugar, para narrar no solo su historia, sino también darle voz a la de sus compañeras. Súper terapéutico, es un paliativo, es un bálsamo siempre. Cuando yo llego a este lugar, yo estaba perdida, me sentía perdida, pues, y tenía que encontrar alguna manera de encontrarme a mí misma. Y fue a través de la literatura que empecé a hallarme, a encontrarme. Me sentí cómoda, sentí que fluía, y es gracias a la literatura y a las bondades de la literatura. Vengo escribiendo desde muy niña, pero el clásico, el diario, ¿no? Tus historias, tus sueños, poesía. Pero ya como algo más formal, inicia ya llegando a este lugar. Mi papá llega cuando yo recién ingreso a este lugar, con un cuaderno viejito de pasta verde, mi papá es albañil, y ahí hace sus cotizaciones y presupuestos, ¿no? Y llega y me dice, no te me vengas para abajo, toma ese cuaderno, escribe, escribe, desahógate. Y así empecé, y empecé escribiendo. Cuando menos me di cuenta ya estaba el cuaderno lleno, y es el material que se utilizó para el Brevia Azul, que es mi primer libro, ¿no? Tras su talento en la literatura y mediante crónicas penitenciarias, Silvia ha destacado como escritora al ganar premios interpenitenciarios estatales y nacionales. Más allá de lo que los diarios nos han enseñado a ver de una persona, de por qué delinque, cómo llega aquí, es adentrar más allá en sus vidas, a qué jugaban cuando eran niñas, qué las marcó, qué las hace ser las mujeres que soy hoy en día. Es autora de tres libros, Brevia Azul 2008, Mujeres que Matan 2013, y el minilibro Colibrí 2014. Próximamente, verá cristalizada la publicación y distribución de su cuarto libro, pues resultó ganadora del concurso del libro sonorense 2017, en la categoría crónica con el libro Las celdas rosas, galardón que no había ganado una mujer durante los últimos nueve años del concurso, de acuerdo al Instituto Sonorense de Cultura. Significa un conjunto de cosas, ¿no? Primero, yo siempre he dicho que los premios son un abrazo al alma, una caricia al ego, en principio de cuentas. En segundo, siento que es como un termómetro, es como un instrumento de medición que nos permite ver, o me permite ver en este caso, que estoy haciendo las cosas bien, que a la gente le gusta, o que hay un sector de gente al que le gusta lo que estoy escribiendo. Y tercero, pues es un compromiso, es una responsabilidad, porque de ahora en adelante tengo que escribir en serio y escribir de verdad, no puedo darme el lujo de hacer menos o de menor calidad que lo que he hecho, ¿no? Mañana, la segunda entrega de Celdas Rosas en búsqueda del Premio de la Libertad, con imágenes de Alejandro Vázquez, Karina Barraza, Noticieros, Televisa Sonora. ¡Gracias!